¡Hola, serquitos! ¿Qué tal estáis? Nos encontramos en Picos del Trueno para hacer un logro que está en la forja puesto las apuestas ¿Veis? Estamos aquí en cubierta Muy bien, desde aquí vamos a encontrar la arena que es donde vamos a apostar por los NPCs que se estarán pegando y por aquí no es ¿Es el otro lado? Vale, por aquí sí No, no, solo estaba mirando una cosita Bien, ahí tenemos la arena y consiste en apostar creo que son cinco veces y acertar entonces saltaría el logro lo que pasa es que es bastante lento Empecemos A ver, también vosotros podéis ver más o menos lo que son los luchadores qué armas llevan y tal Así os haréis una idea de quién puede ganar por ejemplo, si fuese un ladrón ¿Veis? Contra aquel que es un guerrero pues parece que no tiene mucha cosa que hacer contra nuestra Silvari Ella es más rápida Aún así parece que nosotros podemos perder pero creo que vamos a ganar porque ella se acaba de curar Bueno, eso creo, ¿eh? Y creo que sí que vamos a ganar la apuesta porque él está bastante tocado Sí, de sobra La ganamos Muy bien Pues aquí tenemos ¿Veis? Nuestro Adriado de 2 Pues seguiríamos Aquí ya tenemos lo que veo por ahí es una tira chustas ¿No? Tiene arco El otro y era un poco más lento imagino Apostaremos por ella Bueno, ahí se están diciendo de todo Ahí empieza A mí me da que él es un guardián No estoy yo muy segura Sí, creo que es un guardián Sé que lleva Sí, es un guardián Un guardián contra un tira chustas Pues ya veis que está perdiendo Esta la vamos a ganar Venga, vamos Tigra chustas Tigra chustas Ahí está Y hemos ganado Tira chustas Y aquí está Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Gracias!